¡Jesús! Y entraba de frío, frío, frío. Los señores! Sapa, zapa, zapa a hierro con el punto punto punto. Y le llaman a río, amigo, amigo. ¿Qué haces? ¡Jehús! Había un sapo, 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 a disbelếclaba en el río, río, río. No sé qué fuerte Klein,ERO, PERO, y le llaman a desgrí, o río, río. Los señores! Sapa, zapa, zapa a hierro con el punto punto punto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!